Un paciente cayó de una ambulancia tras abrirse la puerta trasera de esta, en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Los hechos ocurrieron el domingo, cuando la Unidad de Protección Civil Municipal trasladaba a un indígena Tzotzil a una clínica de San Cristóbal de las Casas, a aproximadamente a 12 kilómetros de distancia. Sin embargo, en el trayecto, la puerta trasera del vehículo se abrió y el paciente cayó a la calle, como muestra un video que circula en redes sociales. Según la prensa local, el conductor de la ambulancia no notó la caída, sino que fue alertado por otras personas y dio reversa para levantarlo. En otra grabación captada por un automovilista, se observa cómo el chofer de la unidad levanta al paciente por la ropa y lo sube a la camilla, para luego reincorporarlo a la ambulancia, con la ayuda de otros ciudadanos. Se desconoce si la víctima sufrió lesiones por la caída, así como su estado de salud previo al incidente.